Deja la vaina, tú seré celosa ¿Quién es esta tal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti Y esta foto también era pa' mí Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis Nike